¡Ah! Este no es lo que estuvo. Dios. Te puedes creer que después de probar todas las llaves, la última es la que abre. Pórate, queda la máscara de arriba Nada, nada Dos, tres, no sé. Dos creo Es para acá, es para el contrario, pero está durillo Tira de la puerta para ti Es que me acabo de parar nerviosa Abre tú Abre tú que te acabe el coche Te acabe el coche Abre si ya la tienes casi mujer No, que no a ti, no a esa, amo Ya no te dejo que me de... Abre a tú Juego con tu... Con tu retención marinal Creo que sí, se ha entrado ¿Cómo no va a abrir? Sí Un poquito Tienes que aprender a hacer las cosas tú sola Yo no voy a estar siempre aquí Que sí Va, youtuber, lo sabes, ¿no? Es que una cerradura guarrilla Ay A ver, pero ¿cuál has metido? ¿Cómo van a entrar dos llaves? Entran dos llaves, te lo prometo Mira, esta entra y la otra también De verdad Esta no es Pues entra Y la otra redonda Esta Esta también entra Pero no hay Las caras con la cerradura, Vero Que no, que yo lo he echado con delicadeza Con delicadeza Ve, otra que cabe Pero vamos a ver Le has dicho cosas bonitas Pero tía, si cabe en tres, ¿eh? Di adiós Madre mía No me digas, ¿eh? Que estás en la caña Di... Di adiós 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 Adiós